No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Se suponía que me tenías que dar dinero cuando todo terminara, pero si no cumple con su parte, lo lamentará. Ya tomé mi decisión. No voy a ser solo si no me ayudas, papá. Solo Yazar los vio. Vio a Meltem salir de la casa de Mustafa y le contó a Munir. Slim, no la llames. ¡No te metas! ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!